2, 1, CoinLife y bienvenidos y bienvenidas, estamos un martes más de directo aquí en Codely, hoy vamos a hablar de Mutant Testing o cómo mejorar tus test y para ello lo vamos a hacer con un invitado especial, Ronnie cuéntanos un poquito de quién se trata. Bueno, pues se trata de Pedro Gómez, tenemos una historia ahí curiosa porque nos conocimos en un Global Day of Court Retreat y justamente en ese Global Day of Court Retreat a Pedro le dio por qué probáramos esto en una de las iteraciones juntos y pues aquí estamos hoy. Pedro es Senior Software Engineer en GoodNotes y bueno, no sé, por aquí está Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No me voy a recarar decir todos, pero vaya, que es un concepto bastante amplio. Así que Pedro, sin más, cuéntanos y a partir de ahí ya nos ponemos nosotros a tu disposición. Por supuesto, chicos. Bueno, lo primero a daros las gracias, sobre todo a Ronnie por ser un valiente y aceptar el reto de este tipo de práctica. Hoy lo que vamos a hacer va a ser eminentemente práctico, pero a diferencia de lo que suele ocurrir en los directos de Codely, donde normalmente el que practica es el que está en la cámara o el que está en la pantalla, hoy puede practicar todo el mundo. Hemos preparado un workshop que se puede seguir desde casa, incluso sin experiencia previa con TypeScript. No es excesivamente complejo porque está preparado para que sea una introducción a la herramienta que, como bien decía, es genérica. De hecho, Isa, una de las personas que os sigue en Twitter, ha desarrollado una GitHub Action para ejecutar CompiTest, que es una de las herramientas que se suele utilizar en Kotlin y en Java. O sea, que creo que tenemos gente con experiencia que seguramente nos estará viendo. La idea, básicamente, es que pongamos un poco toda la carne sobre el asalador y practiquemos con un ejercicio que, en principio, va a ser sencillo, pero que está preparado para que nos dé un poco como el camino guiado a la hora de explorar la herramienta y ver un poco por dónde van los tiros. Los test de mutación no es más que una herramienta de testing extra que podemos añadir encima de todas las tools que ya tengamos y que se propone originalmente por Richard Liston en 1979, si no me equivoco. Hay un paper que podéis leer con toda la información y, originalmente, se plantea como una estrategia de testing adicional que, con el paso del tiempo, se ha ido automatizando. Y hoy lo que vamos a ver es la evolución desde la propuesta original hacia algo que podemos tocar, algo que es real, que podemos incluso practicar. Entonces, antes de empezar y que hablamos directamente del editor, tengo una pregunta para vosotros. Si un día CodeLitv, por ejemplo, me pide que me pase por las oficinas y me da acceso al repo, ¿cuántas líneas de código tengo que cambiar en vuestro repo para conseguir ver, aunque solo sea un único test fallando? ¿Cuántos cambios creéis que tengo que hacer? Pues entiendo que uno. Es decir, si tú te vas, por ejemplo, a una comparación del rollo, oye, que los vídeos no pueden tener más de 10 minutos, y me imagino que para eso hay un test, imagínate. Pues, con que hagas el cambio de que el máximo ahora permitido sean 5 minutos, ya habría algún test que debería fallar. ¿Y cómo te sentirías si los tests seguiran pasando? Es mal, porque claro, significaría que no estamos testeando las cosas debidamente, ¿no? Pues esa es la idea principal. Hoy lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que va a realizar mutaciones que van a ser válidas en tiempo de compilación, dependiendo del lenguaje, no podremos garantizarlo. Por ejemplo, en JavaScript no vamos a poder garantizar, a no ser que metamos un linter, que la mutación que hemos hecho sobre el código es válida, y luego vamos a ejecutar nuestros tests de forma automática. Una vez que ejecutemos nuestros tests, veremos que se nos va a dar una puntuación que nos indicará cuál es la calidad de nuestros tests con respecto a las mutaciones que hemos hecho. Y esa es básicamente la idea. No quiero contaros más, porque prefiero que lo descubramos por el camino. Tenemos todo preparado, así que dale, pínchame la pantalla y vamos a darle caña. Perfectísimo, señor. Y para cualquier persona que esté viéndonos, si tenéis cualquier duda, Javi es el que va a estar atento al chat, sobre todo. O sea, que soltad las preguntas que tengáis por ahí y adelante. La idea es que vamos a practicar con una cata muy famosa, ¿vale? La cata se llama Cata Potter. Es una versión un poco simplificada, porque no tiene en cuenta una de las reglas de negocio, pero esta cata se suele utilizar para practicarte. Sin embargo, hoy yo os voy a dar el código de producción hecho, voy a pedir que entre todos escribamos los tests y luego vamos a ejecutar nuestros test de mutación, ¿vale? Para los que estéis en casa, también podéis seguir esta cata si queréis junto con nosotros. Tenéis un repositorio github.com barra bedrubgs barra typescriptcatas y dentro hay una rama que se llama Practice Mutation Testing, donde tenéis ya exactamente el mismo setup que yo voy a tener en mi pantalla. Lo único que tenéis que hacer es con npm o con yarn instalar las dependencias. Solo tiene una pequeña librería que se llama Striker, que es la que vamos a utilizar, y luego ejecutar los tests. Nosotros lo vamos a hacer desde Visual Studio Code para tenerlo todo desde una pantalla, pero vosotros lo podéis hacer desde vuestro terminal favorito. Y bueno, Ronnie, que es un fan del per-programming, ni siquiera va a tener que instalar nada, porque él de hecho va a estar haciendo per-programming conmigo en directo a través del live share de Visual Studio Code. Por lo tanto, no va a necesitar instalar nada de nada. Para los que queráis seguirnos en el ejercicio, he pegado en el chat ahí el enlace al repo y la rama para que nos podáis acompañar en este directo. Genial, muchas gracias. En esta cata lo que vamos a encontrar son las reglas de negocio ya implementadas en TypeScript, que implementan básicamente las reglas de la cata. Luego las revisaremos, pero vamos a echarle un vistazo al repositorio primero. El código, aunque parece que es muy grande porque tengo la letra a 44 puntos ahora mismo, no es para nada complejo ni es demasiado código. Son unas 88 líneas de código donde se define una función principal que se llama checkout, que nos va a dar el precio del carrito, y un enumerado junto con un tipo que no es más que un type alias de un array de Harry Potter book que representa cada uno de los libros. Le puse libros 1, 2, 3 y 4 porque está todo el rato hablando de añade un prisionero de Azkaban y no sé qué libro más y va a ser un poco random, entonces que me perdone JK Rowling, vamos a utilizar números en vez de los nombres originales. La idea es que el valor de retorno de esta función será el precio que tenemos que pagar por estos libros. En función de la combinación de libros que hagamos, tendremos más combinaciones. Por ejemplo, cada vez que seleccionemos dos libros que son diferentes, sobre esos dos libros iniciales habrá un descuento principal. Si le echáis un vistazo al repositorio, veréis que no hay nada más dentro, y esto está hecho a propósito, para que nos podamos centrar en el programa en el que estamos trabajando en este caso. Y además, si veis el archivo que está junto, poterstore.es, hay un archivo de test, son test escritos con Yes, que es el framework de testing que vamos a utilizar hoy para escribir nuestros test unitarios. Y dentro, lo único que tenemos es un test vacío que no comproba nada en específico, salvo que podemos ejecutar la función checkout y comprobar que el valor no es un define. Pero claro, este test no nos aporta demasiado, ¿verdad, Ronnie? No, va a ser que no. Simplemente dice que no explotamos, ¿no? Somos capaces de ejecutar, pero no explotamos. Entonces, vamos a echarle un vistazo a la primera regla de negocio, si te parece, y en función de eso, comenzamos a añadir test entre los dos. ¿Ok? Perfecto. Pues vamos allá. Vale. La primera es muy sencilla. El precio de un libro, no importa qué libro sea, siempre es 8 euros. Por ejemplo, si yo añado el libro de Harry Potter 1, en la piedra filosofal, el precio siempre será 8 euros. Ni más ni menos. Podemos empezar por aquí, ¿no, Ronnie? Además, me pido este test que es de los fáciles y cuando se complique, ya te doy a ti. Vale, todo tuyo. Bueno, pues... Dale, dale, dale. No, nada sencillo. Ahora lo que tenemos básicamente es un test que nos dice que, oye, esto compila y se puede ejecutar. Ahora ya vamos a empezar a meterle lógica de negocio. Entonces, ahora ya vamos a empezar a hacer que, oye, validemos que lo que devuelve sea ese 8, siempre que le pasemos cualquier tipo de libro. Esto ya es interesante. Sin saltar a temas de mutant testing, a mí se me ocurre, Pedro. Yo esto, por ejemplo, lo tendría en cuenta en el sentido de, oye, pues en vez de pasarle la instancia o el valor del enumerado del libro 1, tiraríamos de un object mother de, oye, dame un libro random que me da igual cualquiera que sea. Entonces, ahí ya estaríamos testeando un poquito ese punto de vista. Estamos teniendo un poquito el hecho de que no importa cuál de los 5 libros sea. Sí, o incluso si lo quisieras hacer un poquito más elaborado o tu valor de entrada fuera más interesante, que solo tiene un enumerado de 5 valores, podría incluso probarlo con test de propiedad. No importa cuál sea el libro que se me pase, si solo tengo un libro, el valor de retorno tiene que ser 8. La idea es que consigamos, basándonos en las reglas de negocio, una suite de test y luego evaluemos si nuestros test son tan buenos como nosotros creemos. Por lo tanto, ahora mismo, digamos, por el bien de este ejercicio, podríamos probar simplemente cambiando y añadiendo el segundo libro y comprobando que nuestros test pasan. Harry Potter 1, cost 8 euros, sería Harry Potter 2. Otra opción, aunque no la probemos ahora, pero sería, en este caso que está como muy acotado, tenemos un número concreto de libros que tampoco va a incrementar mucho. Podría ser usar parametrizado, o sea, el tener como el itch dentro del itch y pasándole ahí todos los libros. Sí, de hecho veréis que para esta cata una práctica muy común cuando llegamos a la parte de refactoring es migrar nuestra suite de test y refactorizar nuestra suite de test para hacerla más legible utilizando test paramétricos, de forma que nuestro test siempre está escrito una vez porque el flujo siempre va a ser el mismo. Dado que tengo un carrito, cuando solicito el precio del carro, el valor de retorno deberá ser X. Sin embargo, no quería meterme en estrategias de testing que no aportaran nada en sí más allá de hacer nuestros test más legibles o reducir la duplicidad porque en realidad no va a afectar al resultado final. No importa si utilizamos test paramétricos o test unitarios duplicando todo el rato el cuerpo del test, siempre vamos a obtener en este caso más o menos la misma cobertura de test y luego veremos lo que eso implica. Pero sí, hay diferentes estrategias que podríamos utilizar. Bueno, pues si corremos los test, ¿no? ¿Corremos los test o...? Se están ejecutando todo el rato. Estos checks verdes que veis aquí son básicamente test diciéndonos que está todo bien. De hecho, si cambiamos y ponemos que el coste es cero, automáticamente, ni siquiera cuando cambiamos, cuando Visual Studio Code detesta que hay un cambio, automáticamente o bien evalúa el valor del test, o ejecuta el test, o bien evalúa TypeScript y nos dice, oye, no puede ser este valor, esta función no existe, depende de lo que hayamos cambiado. Es interesante y aquí os voy a pillar un momento porque voy a compartir, yo digo, hostia, pues lo voy a implementar yo también. Y lo he implementado con algo que está muy de moda ahora, que viene siendo ChatGPT. Y mirad lo que me ha pasado. Le he dicho, oye, tenemos este script, tenemos este código. Y le he pasado, rollo un bar down, pues todo el TypeScript de todo el código fuente. Y le he dicho, oye, dime, dame un test case que valide que retorna 8 por cualquier tipo de libro. Y lo que ha hecho es que lo ha entendido, y a ver, que es flipante que genere el test y toda la mandanga. Pero lo que ha hecho es, oye, vale, pues como es para cualquier tipo de libro, pues te meto aquí todos los libros, llamo a la función y tiene que ser 8. Entonces, aquí ha patinado un poco. Así que os voy a dejar continuar y a ver a dónde nos llega esto. Darle caña. Ha patinado, ha patinado fuertemente, sí. Pero bueno, no te preocupes. Si refinas el prompt, seguro que te saca algo válido. Lo que pasa es que llegará un momento en el que el prompt esté tan refinado que te cuesta menos trabajo escribir el test que el prompt. Pero bueno, vamos a por ello. La segunda regla de negocio ya es un poco más interesante, Ronnie. Nos dice que si tenemos dos libros que son diferentes, obtendremos un 5% de descuento en estos dos libros. Por lo tanto, ¿qué test podríamos escribir ahora? Venga, pues vamos a añadir otro test más. 5% de descuento en estos dos libros. Y le pasamos aquí hard. Sí, en realidad, si te fijas, las reglas son bastante sencillas. Vamos a seguir con la siguiente. Esto lo hago yo, ¿vale? Tres libros diferentes nos dan un 10% de descuento. Vamos a seguir copiando y pegando, aunque esto en realidad, para la persona que nos esté viendo, es una práctica bastante mala y es un smell de que deberíamos introducir cualquier herramienta de las que hemos mencionado anteriormente. Ya sea en test de propiedad o algo más simple como test paramétrico. Simplemente lo estamos haciendo porque queremos enfocarnos en la herramienta principal, que es Mutation Testing, y no en los tests en sí. ¿Vale? Espero que sepáis que esto no se suele programar así. No lo hagáis en casa, ¿eh? Ok. Entonces, tenemos que si pillamos el 1, el 2 y el 3, el precio debería ser un 10% de descuento, que no tengo ni idea de cuál es ahora mismo, pero hay un truco aquí bastante bueno, y es que como yo garantizo, que he hecho esta cata muchas veces, que el código de producción es el correcto, podemos fiarnos del test fallando y decir que es 21,6. Podemos asumir que yo soy el experto aquí en el carrito de Harry Potter. Vale, vamos a por el siguiente. La siguiente regla de negocio dice que cuatro libros diferentes son un 20% de descuento. Y el valor debería ser 25,6. ¿Qué debería pasar si le pasamos el mismo libro dos veces? Es lo que quería preguntar yo ahora. Y quizás aquí hay un ejemplo un poco más concreto. Vamos a por cinco libros diferentes en este caso, para poder tener como los básicos cubiertos. Vale. Y el valor debería ser 30. Vale, entonces, si os fijáis en las reglas de negocio, imaginaros que estamos hablando con cualquier stakeholder o cualquier experto en el dominio que nos ayuda a definir nuestra lógica de negocio, estas son las más simples. Bueno, pues si pillas un libro, 8 euros. Si pillas dos libros diferentes, tienes un 5%, 10, 20, 25. Pero aquí tenéis algunos ejemplos un poco más complejos que se suelen pedir incluso cuando no te los dan. Porque tú te enfrentas al código de producción y estás pensando, bueno, lo mismo que has dicho tú. ¿Qué tengo que probar más allá de lo obvio? Porque estos son los que hemos hecho nosotros. El libro 1, 2, el 1, 2 y el 3. 1, 2, 3, 4. Pero este de aquí, este escenario, que vale el precio del carrito 29,6, si te fijas es un libro de Harry Potter 1, 2, 3, pero el 3 está repetido. ¿Vale? Este es el caso que tú estabas preguntando. En este caso, los descuentos se aplican solo sobre los libros que están diferentes, que son, en este caso, diferentes. De ahí venía esta parte del enunciado. Solo se aplica el 5% de descuento en los libros que no se repiten. ¿Vale? En los libros que en este caso son diferentes. Pues vamos a modelar esta regla, que es 1, 2, 3, 3. ¿Vale? Lo vamos a llamar por simplicidad. Especial, case, 1, y es 1, 2, 3 y 3. Y el precio debería ser 29,6. Si nos vamos al código de producción, veréis que esas reglas se encuentran implementadas en cada uno de los casos. El código de producción está hecho, bueno, en este caso está diseñado a posta, para que luego veamos ciertos elementos de cómo Mutation Testing nos puede ayudar. ¿Vale? Se podría implementar de mil formas diferentes. En este caso se está implementando de forma recursiva. La función principal se llama Calcule el precio basándote en el número de libros que hay diferentes. Y lo que se hace es que se coge el precio de un solo libro, que son 8 euros. Se multiplica por el número de libros que tiene diferente y luego se calcula de forma recursiva el valor para el restante del carro. En la cata original esto no es así. No es exactamente así. Pero por el bien de este ejercicio simplemente vamos a tirar de esta solución que es suficiente. En el caso, como hemos dicho, en el que tenemos dos libros que son iguales y otros dos que son diferentes, este sería el precio que tenía. Si seguimos mirando, en realidad vamos por, por ejemplo, Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3 y Harry Potter 4. Este lo hemos cubierto, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4. Sí, este también, este también. Bien, nos quedaría el último, que son dos libros de Harry Potter 1, dos libros de Harry Potter 2, dos libros de Harry Potter 3, uno de 4 y uno de 5. Vale. Bueno, vamos a hacer Special Case 2. Mientras pones eso, Pedro, voy a pinchar un momentito una cosa porque han preguntado por el chat algo que no conocía. Dice, oye, qué tal, por cierto, ya hablando de TypeScript, T3 Stack. Y yo no lo conocía, le he estado echando un ojo ahora mientras en paralelo. Y parece que T3 App vendría a ser, oye, una forma de arrancar una aplicación Next.js, pero además con ciertas funcionalidades extra. Entonces, parece interesante. Ahora pasaré el enlacito por el chat, por si le queréis echar un ojito también. Bien, opinión al respecto de esto, porque si te molan las librerías y las decisiones opinionadas que ya han tomado esta gente por ti, pues a tope con esto, porque te va a acelerar el bootstrap del iniciar tu aplicación con Next y con estas cosas. Pero si ya tienes opiniones diferentes de, por ejemplo, no usaría para este proyecto Tailwind, o no usaría para comunicación RPC, o en vez de Prisma, prefiero TypeRM. Pues entonces, si estás de acuerdo con estas opiniones, pues para adelante, si no, tiraríamos por otro lado. En nuestro caso, pues se da ese tipo de circunstancias. En Codely sí que usamos Next, sí que usamos TypeScript, pero nos comunicamos por HTTP, no usamos Tailwind, no usamos Prisma, usamos TypeRM. Entonces, no nos beneficiaría mucho arrancar la aplicación con esto. Volvemos, señor Pedro, cuéntanos, ¿cómo va a ser test? Pues ya hemos terminado. Bueno, en realidad, mientras que estábamos revisando las diferentes cosas fancy, que le podemos poner un proyecto de test de script, lo que hemos hecho ha sido terminar la batería de test que tenemos. En este caso, hemos hecho el último escenario de todos, que es una serie de libros del 1 al 3 repetido, y luego el 4 y el 5. Y el precio debería ser 51,6. Fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suites de test diferentes, probando todos los casos de negocio que se nos han mencionado anteriormente. Estas son todas las reglas de negocio que se nos dan inicialmente si seguimos. Hay solo una adicional en la cata original que yo no incluí, por no liar el ejercicio, pero estas son, digamos, las originales que se dan en el ejercicio. Entonces, en este punto, ¿cuál sería vuestra opinión si yo os pregunto, oye, Javi y Ronnie, ¿cuál es la calidad de los test que tenemos en este proyecto? Imaginaros que esto es un proyecto en producción y que se está utilizando en una tienda. ¿Cuál creéis que es la calidad ahora mismo de los test? ¿Es buena, es mala, es mejorable? Claro, pero probablemente te diríamos cosas como que tenemos un cogerás del 100%, ¿no? O sea, que en principio todos los casos están desteados, todo nuestro código estaba... O sea, cada línea de código que hemos escrito está pasando un test por él. Por tanto, cabría esperar que nuestra calidad de los test es buena, ¿no? Vamos a echarle un vistazo. Esto es algo que la gente que está en casa también puede hacer. Si abrís, si ejecutáis los test y abrís la carpeta coverage que hay dentro del proyecto, veréis que hay un archivo aquí, index.html, que podéis abrir y os va a generar una visualización del reporte que es Ronnie básicamente diciéndonos la verdad. Ahora, fijaros que este proyecto de coverage generado por JEST automáticamente en base a la ejecución de nuestros test nos indica que tenemos un 100% de coverage. Yo no sé el coverage que tenéis en Kodeli, seguramente será del 125%, pero en mi caso nunca suelo aspirar a tener un 100% de coverage, porque hay muchas partes de la aplicación que no se pueden probar o que no se suelen probar. Los típicos que test y setes, en caso de que se hay unos Java o los coolers del Copom o cosas así, ¿vale? Pero en el caso en el que estamos tenemos, como dice Ronnie, una serie de test, en este caso creo que eran 8, habíamos dicho, o 5, no recuerdo. Sí, te creo. 7 test que evalúan todo nuestro código sin excepción alguna. Todas las líneas están cubiertas. De hecho, fijaros, se ejecuta, voy a hacer la fuente un poco más grande, se ejecuta 51 veces esta línea de aquí, ¿vale? Entonces tenemos un coverage que sería la envidia de cualquier QA de automation. En realidad, no es necesario tener un 100% de coverage, pero en este caso, digamos que si hay alguien que le encanta el coverage y que se preocupa especialmente por esta métrica, está muy contento. Pero es que además, si seguimos mirando las métricas del coverage, veremos que tenemos un 100% de cobertura de rama, un 100% en las funciones y un 100% en todos los statements. O sea, no es que solo evaluemos todas las líneas, sino que evaluamos todas las líneas, todas las ramas, todas las funciones y todas las definiciones de variables. Digamos que ejecutamos nuestro programa en completitud. Vamos a ver si esto es verdad. Y en este caso, lo que vamos a hacer es ver si Ronnie tenía razón, ver si la calidad de lo que hemos escrito, en este caso, es lo suficientemente buena. Y para ello, vamos a usar los test de mutación, como hemos dicho antes. En casa podéis hacerlo también si queréis. Solo tenéis que escribir y antes dos puntos, perdón, y antes dos puntos mutate. Y esta herramienta, por nosotros, este pequeño script, lo que va a hacer es ejecutar Striker, que es una librería de TypeScript que se suele embeber o se suele incluir dentro de la mayoría de los frameworks de test, y va a realizar una serie de comprobaciones por nosotros. Como decíamos al principio, va a realizar una serie de mutaciones, y por cada una de las mutaciones que haga, va a ejecutar nuestra batería de test, y nos va a indicar cuál ha sido el resultado. Idealmente, lo que debería ocurrir es lo que decía Javi. Si tú vienes a mi casa y cambias la cerradura con la que te abro la puerta, alguien debería decir, oye, tranquilo, que te he pillado. Pero si yo voy, en este caso, imaginaros al software que calcula las nóminas de vuestra empresa, y hago un cambio en el cálculo de lo que vais a cobrar todos los meses, y no salta ningún test en rojo y nadie nos dice nada, es para echarse a temblar. Por lo tanto, debemos echar un vistazo a herramientas como estas, más allá del coverage, que al final lo que nos indican es que no todo en la vida es mirar qué líneas de código estoy ejecutando. ¿Por qué? Porque yo puedo ejecutar código y no realizar comprobaciones algunas. La bondad de los test no se encuentra en el coverage, se encuentra en las aserciones. Ejecutar código por ejecutar, lo único que hace es calentar silicio, que va fatal para el cambio climático. En realidad, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestras acciones, que cuando nosotros estamos realizando comprobaciones, estas son lo suficientemente precisas. No solo en términos de cuál es el valor de retorno, sino a veces, en casos concretos, side effects. Porque, por ejemplo, estos test de mutación, luego veremos, en este caso no, pero si lo utilizáramos en un ejemplo un poco más concreto, veremos que como hay muchas veces que no solemos probar llamadas a servicios de terceros, yo podría, por ejemplo, comentar el código que realiza el envío de emails cuando hay una oferta de codele ITV para el próximo Black Friday, los test seguirían pasando y los emails nunca llegarían. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que la calidad de nuestros test no se va a encontrar en el coverage, se va a encontrar en qué es lo que estoy probando y muchas veces, cómo de rápido soy capaz de obtener feedback sobre qué es lo que estoy probando, más allá de si ejecuto 100.000, 200.000 o 400.000 líneas de código. Vamos a echarle un vistazo al reporte que nos genera y para eso, como os digo, podéis ejecutar jump test mutate y si volvéis a abrir la carpeta del coverage, veréis que hay ahora una carpeta que se llama reports, que dentro tiene una carpeta que se llama mutation y esto nos abre un reporte en HTML muy parecido, pero con, vamos a hacerlo un poco más grande, valores un poco diferentes. Fijaros que en este caso Striker nos ha dado una puntuación. Esta puntuación de aquí nos dice cómo de buenos son, desde el punto de vista de sobrevivir a cambios en nuestro código, nuestros test. Recordad que los test no solo los escribimos para garantizar que el software funciona ahora mismo, sino también para que cuando Javi, después de seis meses sin tocar una parte en concreto del código, lo cambie, seamos capaces de garantizar que sigue funcionando. Por lo tanto, nuestros test deben ser una red de seguridad que nos garantice que a futuros cambios hay una serie de invariantes o hay una serie de cambios que siguen estando implementados de forma correcta. Este valor del score de mutación en este caso es bastante alto, un 93,65%, por inventarme un número mejor sería el 97%, es un score que nos indica que hay una gran cantidad de mutaciones que han sido, como indica aquí, pilladas. Vamos a utilizar la palabra pilladas en lugar de matadas, por ser un poco más friendly. Sin embargo, hay cuatro mutaciones que han sobrevivido. Y luego aquí tenemos más información que ahora mismo no es relevante. Vamos a centrarnos en lo importante. Si abrimos el archivo potrestore.ts, que es en el que estábamos trabajando, veréis que tenemos acceso directamente al código. ¿Ok? Y si hacemos scroll... ¿Le podría dar un poquito de zoom aquí, Pedro, porfa, para la peñita que está desde móvil o lo que sea, que lo pueda dar bien? Ahí está. Muchas gracias. Si vamos a la zona que tenemos aquí abajo, en la línea 44 o 43, dependiendo de los test que vosotros hayáis escrito, tendréis unos resultados u otros, pero la mayoría serán muy parecidos. Si habéis seguido los ejercicios que teníamos y las reglas de negocio, aunque hayáis añadido algún escenario más, es muy probable que el resultado sea muy similar. Y veréis que hay, pues eso, cuatro mutaciones que han sobrevivido. ¿Qué quiere decir que tenemos cuatro mutaciones que han sobrevivido? Quiere decir que Striker, la librería que estamos utilizando, pero es lo mismo con otras librerías como PIT, por ejemplo, o librería... No recuerdo... Hay una en RAS también que es muy famosa, pero no recuerdo el nombre. Lo que quiere decir es que ha realizado un cambio en nuestro código válido, en este caso, en Biltime, y ha vuelto a ejecutar los test. Sin embargo, nuestros test han pasado. Y fijaros el cambio que ha hecho aquí, Javi. Ha cambiado una multiplicación por una división. Y nuestros test siguen pasando. Vosotros os preguntaréis, va, no te creo, Pedro. ¿Cómo puede ser eso, verdad? Vamos a comprobarlo. Línea 43. Recordad, solo tenemos un archivo en el código de producción. No puede ser tan difícil. Línea 43. ¿Qué hay en la línea 43? Un asterisco. Vamos a cambiarlo por una división. Y los test siguen pasando. De hecho, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, los voy a ejecutar desde el terminal. Todos los test pasando. Y fijaros que estoy dividiendo, no estoy multiplicando. Es muy loco, ¿eh? Potencialmente debería afectarnos de alguna forma, ¿vale? Vamos a seguir echándole un vistazo a las mutaciones. En este caso, las que tenemos aquí, también es muy interesante. Porque aquí teníamos una operación en la que se calcula. Es el precio de un libro por dos, y luego, perdón, lo voy a abrir por dos, y luego lo multiplicamos por uno, menos el valor del descuento de dos libros diferentes, menos, y aquí tenemos una llamada que está apareciendo que antes no estaba. ¿Vale? Perdón, una llamada no. Esta expresión que estaba aquí, antes no estaba porque estaba con un más. ¿Veis? Está cambiando este operador de suma por uno de resta. ¿Vale? Pues esto es la línea 48, que es esta línea de aquí, y lo que ha hecho ha sido cambiar esta operación. Y los tres siguen pasando. Pregunta, Pedro. Estoy teniendo ahora un poco el efecto de, cuando estoy viendo un espectáculo de magia y de repente hacen algo loco, y de repente dicen, ¿y dónde está la carta? Es un poco de este palo. Pregunta, Pedro. Al final, lo que estamos entendiendo es que, primero, las mutaciones, lo que nos estamos refiriendo todo el rato con mutar el código, tiene que ver con, uno, cambiar este tipo de operaciones aritméticas, de decir, pues suma por resta, división, multiplicación, etc. Y también con las comparaciones, ¿no? Veíamos en el reporte al final que salía, cuando lo has ejecutado en el CLI, en la consola, que esas comparaciones también las iba a cambiar. De un if que comparaba que esto fuera mayor que lo otro, nos va a cambiar ese operador por un menor que o igual, y va a ver si pasan los test igualmente, ¿no? Exacto. Hay una lista de mutaciones que van desde cambios en operadores lógicos, como cambiar un i por un or, por ejemplo, o cambiar el incremento en un for each, por ejemplo. El típico offset by one, que es un error clásico de programación, es algo que se prueba con esta herramienta. Se coge la condición de parada de un for loop y se reemplaza, y en lugar de tener un menor o igual que i, se tiene un menor que i, o se cambian valores, por ejemplo, como estamos viendo, de incremento de operaciones aritméticas, o en Javascript o en TypeScript, se reemplazan inicializaciones de objetos por completo. Vamos a ver algunas de las mutaciones que sí hemos pillado cuando ejecutábamos los test, ¿vale? Que a lo mejor es más interesante. Por ejemplo, una operación que hemos pillado es esta de aquí, que es vaciar por completo la función de checkout. ¿Qué nos indica esto? Que si llego y por error borro o invoco a una función que es parecida, pero que no tiene ningún comportamiento, que no realiza ninguna computación en absoluto, nuestros test sí van a pillar esta mutación. Aquí os puede parecer muy tonto, porque obviamente estamos cogiendo el main de nuestro programa, básicamente lo estamos borrando, lo estamos reemplazando, y estamos esperando que efectivamente los test pasen. Porque obviamente esto es algo que vamos a pillar. Sin embargo, si la función que reemplazamos por una función vacía, por una función no, es un side effect, estoy seguro que muchos de vuestros test, o en este caso muchos de nuestros test sí pasarán. Porque no solemos poner, en funciones que son cosas del estilo de fire and forget, no solemos poner el foco y no solemos verificar qué está ocurriendo detrás de esas funciones, o no solemos añadir cobertura específica para implementaciones de adapters. ¿Recordáis todos esos cursos de Godly sobre arquitectura salonal, ports and adapters? Pues cuando implementamos un adaptador para un puerto, normalmente no se puede probar de forma sencilla, porque no hay herramientas de tooling suficientes, o porque no tenemos herramientas en ese momento, o porque no tenemos la infraestructura para probar de forma automática. Pues si cogemos código de esos adapters y empezamos a borrar las implementaciones, veréis cómo vuestros test normalmente, o mis test en este caso, suelen estar pasando. Sobre todo... De hecho, mira, si quieres, puedo ilustrar esto que acabas de decir con la slide que solemos meter en este tipo de cursos, que es esta de aquí, en el sentido de, oye, ¿cuál es la estrategia de testing que solemos utilizar en Godly? Y aquí vemos claramente que nuestros test unitarios, que serían los que cubren desde el inicio del caso de uso hasta justamente esos adaptadores que decía Pedro, que los podemos tener como una interface, o en el caso de JavaScript, que podemos falsear las funciones, directamente aquí tenemos esa diferencia en el color del mismo elemento de QRepositori, porque no tendríamos el puerto y el adaptador, sino que lo tendríamos aquí unificado por algo más sencillo, pero igualmente estaríamos falseando la implementación de esa llamada, ese fetch o lo que sea, y estaríamos validando que simplemente se llama al test double bajo el contrato que tenga este, ¿no? Todo tu bien, Pedro. Claro, eso se debe normalmente a que necesitamos herramientas específicas para probar, por ejemplo, la implementación de un repositorio. Si tu repositorio está basado en HTTP, normalmente se utiliza herramientas del estilo de stabbing en HTTP para poder simular que hay un servicio del otro lado que te está contestando. Sin embargo, esto en muchos equipos no se tiene, por lo tanto, no se suele acabar probando esas implementaciones, y si yo me dedico a borrar ese código por error, o simple, no tiene por qué ser que yo me dedique a borrar código, porque alguna persona estará pensando, bueno, pero viene el retrasado que se dedica a borrar código en producción, a comitearlo y a enviar una pull request. Pero lo que sí que puede ocurrir es que un cambio en la config del inyector de dependencias, en lugar de darte una versión que apunta a un entorno de producción o a un entorno real, te dé una versión que apunta a otro lado y es el equivalente a borrar el código. En este caso, como el ejemplo que tenemos, es muy sencillo, porque es un ejemplo ilustrativo, no vamos a llegar a algo tan complejo, pero es algo similar. Fijaros cómo Stryker, otra de las mutaciones que nos ha ido aplicando, ha sido ir, efectivamente, borrando los valores de este bloque dentro del forEach, por ejemplo, en esta zona del código nos ha aplicado varios a la vez, que es, por ejemplo, este es interesante. Si yo cambio mi condición, si la variable o el mapa que se llama libros agrupados o groupbooks tiene el valor no sé qué, en este caso si lo cambio siempre por un tru, nuestros tests los han pillado. Eso quiere decir que estamos probando los dos escenarios, estamos entrando efectivamente por las dos ramas. O qué ocurre, por ejemplo, aquí, vamos a ir, por ejemplo, a un trozo de código un poco más sencillo. ¿Qué ocurre si, por error, invierto la condición de parada de este forLoop, por ejemplo? Pues lo pillamos. O qué ocurre si, directamente le digo que esto es algo que se puede hacer en TypeScript, le digo directamente que sea false. También lo pillamos. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si en lugar de incrementar el valor del índice lo pongo como un valor decremental? ¿Qué crees que está pasando aquí, Ronnie? Que tiene un color diferente. Si te fijas, el color de este puntito aquí es amarillo. ¿Qué crees que está ocurriendo? Ostras. Claro, bueno, fijándome en la leyenda de arriba que lo mismo nunca acaba, ¿no? Que se mete ahí en un infinito. Efectivamente. Cuando se implementa Striker o cuando se implementa cualquier otra librería de test de mutación, las mutaciones pueden acabar con escenarios inesperados para el runner de test. Como, por ejemplo, que estemos ejecutándonos para siempre. Si yo cambio un if o un while y hago while true, pues mi programa se va a estar ejecutando para los restos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay posibles mutaciones que acaban con un timeout. Y si acaban con un timeout, lo podemos considerar como algo positivo. Pero no del todo positivo. Porque imagínate, Javi, que yo despliego en el código de mi frontal un bucle infinito. Y de repente, tengo 50, 100 usuarios, 200, 2.000 usuarios de Codely solicitando el timeline de vídeos o los nuevos vídeos. ¿Qué pasa con el servidor? Pues ahí vamos a sufrir un poco y no sé si incluso la propia UI también se bloquearía en el momento de ejecutar ese loop infinito o lo que fuera. Eso, si estamos en el frontend, por supuesto, empezamos a consumir CPU. Como estamos en Javascript y estamos bloqueando el hilo principal, la UI se queda congelada. Pero si estamos en un frontal del backend, empezamos a consumir todas las requests que tenemos, nos quedamos en el pool de requests sin hilo. De repente, como la infra de Codely está montada de forma tan exquisita que se puede comer encima de ella, empezaríamos a spawnear nuevos frontales y de repente la factura de Codely por las nubes, porque empezamos a sobrescalar. Fijaros como el hecho de que se reporte como algo diferente no le quita valor. El hecho de que esto acabe con un timeout es porque, ojo, lo tenemos que ver como un warning. Striker lo ha pillado, pero eso no quiere decir que si esto llegara a producción, nosotros lo pillemos. Normalmente lo que va a ocurrir es que STS ejecutándose se quedaría en el CI ejecutándose durante mucho tiempo y si tenemos nuestro CI configurado con un valor de timeout, entonces sí lo pillaríamos antes de llegar a producción. Pero es interesante ver cómo tenemos diferentes valores y diferentes feedbacks posibles a la hora de revisar, en este caso, el reporte de Striker. Una pregunta, Pedro. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que estamos mutando el código y estamos pasando de incrementar a decrementar el iterador de este bucle. Entonces, ¿en este caso, tú tomarías una acción en consecuencia? Es decir, ¿qué cambio harías? Es que tiene, Javi, tiene superpoderes, porque claro, Javi lo huele, lo huele, lo ve y dice, aquí hay un smell. Lo que nos está diciendo en este caso, esta herramienta, es que básicamente tenemos que utilizar patrones, en este caso, pueden ver como patrones o se pueden ver como herramientas, elementos de los lenguajes de programación que son menos dados a errores humanos. En este caso, por ejemplo, los combinadores funcionales o los operadores funcionales como el típico map, el for each, nos evitan que cometamos este tipo de errores, porque aunque aquí en la pantalla estemos viendo que una persona reemplaza un más más por un menos menos, en realidad, si la condición de nuestra iteración es un cálculo matemático en un algoritmo complejo, puede ocurrir sin que nos demos cuenta. En este caso, de modo ilustrativo, lo que nos está mostrando en pantalla es un ejemplo muy simple, pero si estamos en un ejemplo complejo, por ejemplo, el típico algoritmo de blast tracking, o estamos trabajando sobre un árbol y no sabemos muy bien cuándo terminar, cuándo no, o tenemos que realizar algún cálculo a la hora de terminar, en este caso sería bastante más relevante. Entonces, utilizar operadores funcionales o utilizar herramientas del lenguaje que son menos dadas a errores humanos. De hecho, esta implementación de esta función está hecha a propósito con un for each, perdón, con un for loop clásico para que podamos llegar a este ejemplo y alguien se pregunte, bueno, pero es que si tú programas con herramientas más potentes que son más difíciles o que tienen que introducir un error de una forma más compleja, digamos, es más fácil no cagarla, básicamente nos ahorramos bastante tiempo, lo cual nos lleva a una conclusión que no sé si compartiréis conmigo, pero es que existen lenguajes de programación o existen herramientas dentro de los lenguajes de programación que nos facilitan la vida. No tienen por qué ser mejores, porque es mejor en qué ámbito, es mejor, pero nos facilitan la vida y nos añaden cierta garantía, digamos. Reducen el margen de error humano al final, podemos estar de acuerdo con eso. Adelante. Fijaros la mutación de la línea 80, por ejemplo, que es otro ejemplo bastante bueno. En TypeScript, como yo no hice nada más que la configuración de Striker inicial, yo puedo, perdón, en Javascript, yo puedo inicializar un array con un string, en este caso, y luego ponerle números por detrás. Pues tenemos un test que ha pillado esta mutación. Pero si estuviéramos trabajando con Javascript, ni siquiera el checker de TypeScript se daría cuenta, ni siquiera el linter se daría cuenta porque no tenemos ningún linter configurado. Entonces sería algo que es válido. De nuevo, herramientas como los lenguajes estáticamente tipados nos ayudan a evitar errores. De hecho, fijaros, en esta función de aquí, en la que yo simplemente reemplazo el cuerpo de la función con un bloque vacío, ¿por qué puedo hacer esto? Porque no hay un valor de retorno. Entonces el compilador infiere el valor de retorno por nosotros y dice, si no hay nada, pues será void. Sin embargo, si yo declaro mis funciones y en lugar de dejar que el compilador sea, sobre todo las funciones públicas, el que infiera el valor de retorno, en el momento en el que yo realizo una mutación de mi código, al menos tengo que garantizar que se cumple la definición del tipo. Y si introduzco herramientas más complejas como tipos refinados, por ejemplo, tengo que garantizar que el valor del tipo, la instancia, el valor del tipo está en el rango. Entonces lo que nos está diciendo Stryker, aquí o en este caso esta herramienta, como son los test de mutación, que de nuevo recordad que es algo que se propone en 1979, es que existen lenguajes o existen herramientas dentro del lenguaje que son más potentes que otras y nos ayudan a trabajar de una forma más eficiente, como son en este caso lenguajes estáticamente tipados o operadores funcionales. Si estuviera Raúl Raja escuchándonos, diría que él hace ya bastante tiempo hablaba de cómo el utilizar tipos nos evita escribir algo como test en concreto, porque el compilador ejecuta una serie de comprobaciones por nosotros en cada build, no solo cada vez que ejecutamos los test, sino cada vez que quiero compilar, incluso en que luego no ejecute mi código. Podríamos concluir diciendo que así, buscando un poco la polémica que TypeScript es más seguro que Javascript. Sí, sí. No sé si habrá polémica, pero sí, sí, es bastante más seguro, sí. Sobre todo desde el punto de vista humano. Tengo una pregunta, Pedro. O sea, ¿se coincide la mutación solamente cuando cuando haces test automático? Por ejemplo, si yo me fuese a mi código de producción ahora y, o sea, ¿hay estrategias de mutación testing manuales? Sí, el paper original lo plantea como una herramienta de hecho en la que automatizarse o no es un must. Quiero decir, si tú eres capaz de automatizar el proceso, en realidad es mejor para ti, pero no tiene por qué ser así. De hecho, cuando nosotros normalmente estamos haciendo TDD, que muchas veces, Ronnie, cuando hablábamos, por ejemplo, de el ciclo de TDD, de primero veo el rojo para luego pasar a verde con los test pasando y luego refactorizo, hay algunas veces que llegamos al verde directamente sin pasar por el rojo. Entonces, ¿cómo sé que mi test está pasando porque aporta valor? Tengo que ir y cambiar el código de producción, ¿no? Justo ahí quería yo llegar. Que realmente, me suena que esto es una estrategia que ya cuando haces TDD es relativamente común que lo hagas, al menos a nivel manual. Justamente eso. Digo, ostras, acabo de escribir un test y el test está en verde. Entonces, realmente yo no sé si el test está en verde, o sea, si el test funciona porque nunca lo he visto fallar. Ese pequeño test que puedo hacer, aunque no usemos mutación testing en ese proyecto, pero si tú te quieres quedar con más seguridad de que tu test está bien, pues puedes hacer una abundación manual. Te puedes ir al código productivo, cambias ese if por otro if o comentas el if. Ostras, si comento el if, el test está en rojo. Vale, ok, este test está probando lo que quiero que pruebes. No te va a dar la misma fiabilidad ni esa explosión de casos que te da una herramienta de mutación testing, pero en cierto modo se podría considerar un test de tu propio test. O sea, se podría considerar una mutación aunque sea manual, ¿no? Eso es. De hecho, la primera vez que preparé este workshop normalmente empezamos con la parte de introducción teórica y yo siempre empiezo con una pregunta para los que están allí conmigo que es ¿quién prueba vuestros test? ¿Quién garantiza que vuestros test aportan valor? Y la forma más obvia de hacerlo es lo que tú estabas comentando. Llego a mi código de producción, lo cambio, hago un solo cambio y espero ver al menos un test fallando. En este caso lo que tenemos es una metralleta de ese proceso automática que automatiza un proceso que es bastante complejo. De hecho, ahora cuando lleguemos un poco a unas conclusiones como más genéricas veréis que el hecho de que esta herramienta sea tan potente también tiene problemas o tiene básicamente un ratio de señal y ruido muy alto como se dice en español. Bueno, que puede introducir mucho ruido en el proceso del día a día si no se utiliza con cierta responsabilidad. Entonces, una forma muy sencilla de introducirse a ella es simplemente ir a tu código con una suite de test pasando que es un requisito que tienes que tener previamente y hacer un cambio. Lo ejecuto, si lo pillo, bien, si no lo pillo, debo hacerme preguntas. De hecho, en las mutaciones que estamos viendo aquí que son las que sobreviven, lo que está ocurriendo es que nunca se está ejecutando un valor de esta expresión al lado derecho que sea, perdón, que sea diferente de uno. Siempre que calculamos en esta rama esta operación de aquí, ¿vale? que está hecha aposta para que sea fea, para que nos llame la atención, además, siempre vale uno. Por eso, puedo multiplicar y dividir y no pasa nada porque si yo multiplico o divido por uno, siempre da el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos falta cobertura de test. Quiere decir que hay un escenario que aunque lo estemos evaluando porque el código se está ejecutando, esa expresión devuelve a uno. Sin embargo, no estamos probando qué ocurre cuando esa expresión devuelve algo diferente a uno. Cuando este reduce de aquí que está sumando valores devuelve algo que no es uno. Y algo similar ocurre con esta expresión de aquí donde lo que cambiamos es el operador de suma por el operador de resta. Lo que ocurre es que esta expresión de la derecha siempre devuelve cero. Por lo tanto, al menos en los escenarios en los que yo estoy probando. Por lo tanto, cada vez que yo digo oye, me voy a ejecutar esta rama que es el número de libros diferentes siempre es dos. pues siempre me pasa por este lado de aquí. De hecho, os propongo un reto, un pequeño challenge. ¿Cuál es el test que tengo que escribir para conseguir que esta mutación no sobreviva? Una de las dos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué escenarios creéis que tenemos que añadir para que las mutaciones que sobrevivan bajen de cuatro a tres? Al final estamos hablando que estamos dentro de la línea 41, dentro de que los libros solo son uno, pero los libros diferentes. Entonces, no sé si... Estoy pensando en voz alta. No sé si tiene sentido jugar con que a nivel de que siempre sea el mismo libro, del rollo meter tres libros número uno, porque no sé qué hace bien bien la segunda parte de esa operación. Entonces, no sé si jugar con eso sí que nos haría que cambie, que no siempre sea uno. Vale. Vamos a probar. Vamos a intentar, sin hacer un análisis en detalle, vamos simplemente, porque tu intuición te lleva por el camino correcto, vamos a intentar forzar la segunda rama, ¿vale? El test de Javi lo vamos a llamar. Para poder forzar que estamos entrando en esta rama donde el número de libros diferentes es uno, o el número de igual en realidad, cualquiera de las dos me vale. Lo que tenemos que probar son escenarios más complejos. Y para eso tenemos que jugar con que tengamos, por ejemplo, dos libros diferentes o dos libros iguales en este caso. Por ejemplo, el valor debería ser 16, es correcto, y si yo ahora vuelvo a ejecutar los test de mutación, como veis, tarda un poquito, ahora hablaremos de cuál es el proceso de ejecución y el timing. Aquí está probando, si os fijáis, por debajo está indicando que va por la mutación número 18 de 63. 63 es el total de mutaciones que hace. Luego, además, vosotros podéis configurar la tool para que algunas mutaciones que creáis que son superfluas como reemplazar los iteradores de I++ o I-M- y estas demás cosas. Si no las queréis ejecutar, no tenéis por qué ejecutarlas. En la documentación tenéis un listado de todas las mutaciones, incluso hay algunas herramientas que os permiten escribir vuestras propias mutaciones. Vamos a ver si hemos pillado algo. Aquí lo tenemos. Exactamente eso es lo que está ocurriendo. No teníamos ningún escenario que estuviera forzando que en el número de libros diferentes en esta rama, dando igual lo que significa en detalle, no importa porque no es relevante, nos faltaba coverage. Simplemente añadiendo cobertura de código vamos a conseguir que esa mutación desaparezca. Sin embargo, si quisiéramos cambiar esta mutación de aquí o resolver esta mutación de aquí, podríamos implementar esto de forma diferente. Ronnie, ¿qué se te ocurre para implementar esto de forma diferente y hacer que nuestro código sea como más confiable a futuro? Fíjate en la función. La función se llama recibe un par de números y se llama borrar los números con descuento, los libros con descuento. Claro, pues igual un filter, ¿no? Tirar ahí de un filter que nos quite los libros que tienen descuento. ¿Y cómo dirías? Mira, el copilot nos está diciendo la inteligencia artificial la ha ganado. No lo sé, lo he autocompletado sin mirar que es lo que no hay que hacer. Obviamente la inteligencia artificial no ha ganado. ¿Qué hay que poner? Estoy seguro que tú eres más listo que el copilot, Ronnie. ¿Qué hay que poner aquí? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, pues tenemos el old county. parece que no es un filter, ¿no? Porque no está que no está haciendo nada. Parece que es un map en realidad encubierto, ¿no? No sería un un map para hacerle un menos uno. Claro, qué curioso. Y yo me basé en el nombre de la función. Vale, listo, ya lo tenemos pasando, ¿vale? Pues vamos a ver si han mejorado el score de striker. De nuevo, recordad que es muy importante que tengamos una suite de test que pasen de forma constante. De hecho, esta herramienta se lleva a matar con la suite de test que son flaky. Cuando tenemos test que a veces pasan y a veces no, el problema que tenemos es que striker no va a saber si el problema ha sido la mutación o los test. Os va a reportar que ha sido la mutación y os vais a volver locos. Por eso, de nuevo, es una estrategia de testing complementaria que se lleva muy bien con vuestros test unitarios. No quiere decir que no se puede utilizar con otra suite de test. Quiere decir que lo vaya a pasar regular si intentáis ejecutarlo con una suite de test que sea flaky o con una suite de test que en este caso sea muy lenta. Por ejemplo, imaginaros unos tests en tuen escritos con Cypress. Striker per se se puede conectar casi a cualquier cosa y hay muchas librerías de testing que básicamente te dicen oye, dime cuál es el comando y si esto devuelve un menos uno voy a considerar que ha fallado. Pero en realidad esta pensaba que se ejecute con los test unitarios y ni siquiera siempre con todos los test unitarios. De todas formas, eso lo veremos ahora después. Bueno, fijaros cómo hemos conseguido bajar el número de mutaciones a dos porque lo que hemos hecho ha sido lo que hemos comentado durante un buen rato. Hemos reemplazado el uso de un algoritmo iterativo que lo único que hace es coger todos los valores de un array y restarle uno. Lo único que está haciendo es iterar a través del número de libros que hay en el array lleno de números y restarle uno constantemente. Y eso es lo que hemos conseguido. Reemplazándolo por un map en lugar de utilizar un for each hemos conseguido tener una mutación y esto nos ha mejorado el score. De hecho, si volvemos aquí de un 93% a un 96,55. De nuevo, el valor, al igual que cuando miramos el coverage, no es importante. Lo que es importante es que añadamos valor a nuestro código de producción, en este caso a nuestros test y encontremos posibles errores que sean importantes o hagamos un poquito de boy scouting y dejemos el proyecto mejor de lo que lo encontramos. Es lo que estamos haciendo en este caso. Ya sea o bien cambiando el código de producción o bien mejorando nuestra cobertura de test. Pedro, hay varios comentarios interesantes por el chat y dudas que me están saliendo. No sé si te queda mucha cosa por enseñar. Las conclusiones y las preguntas de la gente. Vale, pues dale con las conclusiones si quieres y luego abrimos un poquito de debate porque ya se me han ocurrido algunas cosillas que me interesan mucho tu opinión. Genial. Me da la caña. Bueno, para los que estéis en casa si habéis seguido el ejercicio os ha ocurrido lo mismo que nosotros. Hemos añadido unos cuantos testes, pueden ser 7, 11, los que queráis, aproximadamente entre 50 y 70 y pico líneas de código que nos han dado una cobertura del 100%, que es, como decíamos antes, envidiable. Sin embargo, después de revisar la cobertura hemos comprobado que Striker nos dice que nuestros testes no son tan buenos como nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque alguien ha llegado, ha cambiado nuestro código de producción, hemos vuelto a ejecutar nuestra batería de test y todos los testes han pasado, que es algo que puede ocurrir. hemos revisado algunas de las mutaciones en concreto y hemos hecho incluso propuestas de cambio, ya sea de nuestro código de producción o de nuestros test automáticos para evitar que puedan ocurrir desastres nucleares como los que estaban ocurriendo en este caso. Fijaros que además para el caso en concreto nadie estaba probando cuál es el precio de un carrito con dos libros. O sea, fijaros que parece una tontería, pero hemos seguido las especificaciones al detalle de lo que se nos ha pedido en el código de producción y entre tres ingenieros con más de cinco años de experiencia cada uno. Yo llevo 10, 11 años trabajando, Javi llevará por lo menos 12, Ronnie unos cuantos también y ninguno ha sido capaz de decir sin una herramienta externa oye, que nos falta aquí un caso. Sin embargo, hemos llegado a conclusiones con Striker que nos decían o que nos indican que el 100% de cobertura no es suficiente para garantizar que cambios futuros en nuestro programa vayan a ser detectados como errores en caso de que lo sean. Si vamos a las conclusiones, perdón por el mareillo, luego podemos revisar si queréis algunos casos un poco más interesantes de código de producción. Podemos ver algunas de las más interesantes aquí. Seguro que vosotros si no las habéis mencionado, se han mencionado en el chat o las estáis pensando. Lo primero es que el coverage por sí solo no ayuda. Lo hemos mencionado antes. El valor de nuestro test automático está en las secciones, no en el porcentaje de coverage que tengamos. Obviamente, eso es ley de la mano. Si tenemos un coverage alto y los test tienen cierta calidad, veremos que tenemos aserciones de calidad. Si no, Striker nos va a avisar. No es la herramienta más rápida del mundo. Fijaros como hemos estado esperando y hemos tenido que incluso sacar algún temilla de conversación mientras que estábamos charlando esperando a que se ejecutaran los test. Eso quiere decir que es una herramienta que tenemos que utilizar con cuidado o vamos a romper o vamos a incrementar el feedback loop que es algo que no nos interesa. Nos interesa trabajar de una forma cómoda, rápida y si tenemos que estar esperando mucho tiempo es más probable que acabemos abriendo Twitter que le prestemos atención a qué es lo que está ocurriendo. Cuando detectamos una mutación veremos que tenemos una oportunidad de mejora. Esa oportunidad de mejora puede ser o bien mejorar nuestro coverage en el caso de añadir un test o cambiar una aserción o bien refactorizando nuestro código de producción. Como hemos mencionado es algo complementario nos va a ayudar a identificar a veces acoplamiento porque cuando lo ejecutemos en software de producción que tengan muchas más líneas de código veremos que un cambio en una de las esquinas de nuestro código va a hacer que se rompa un test en la otra parte del mundo y eso en realidad es un indicativo de acoplamiento y no se suele relacionar normalmente estos dos conceptos pero es algo interesante pensando sobre el tema y hablando con Ronnie entre cerveza y cerveza lo comentamos alguna vez nos puede ayudar a identificar como decía áreas de mejora pero hay que tener cuidado porque va a introducir una cantidad de información tal en nuestro punto de trabajo que puede ser un poco apabullante fijaros que en 80 líneas de código Stryker ha realizado 63 mutaciones y ha ejecutado toda nuestra suite de test 63 veces es bastante bastante exhaustiva si queremos ponerle un adjetivo a esta tool y luego quizá un punto interesante para comenzar mañana o en el día a día por ejemplo utilizar la github action que había desarrollado Isa que comentó en Twitter y que hemos mencionado antes tenemos un github action ya desarrollado por alguien de la comunidad que en cualquier proyecto que esté con Java y con Kotlin podemos enganchar y que ejecute los test de mutación y ver algo de feedback puede ser un punto importante además seguramente no lo miran detalle pero seguramente esta tool nos permite ejecutar solo mutaciones sobre el código que hemos añadido o que hemos modificado en nuestra pull request que es un punto como muy interesante en lugar de evaluar mutaciones sobre todo el código y ejecutar todos los test evalúo mutaciones solo sobre los segmentos de código que he cambiado de forma que efectivamente este es el tweet de Isa y ahí tenemos el repo de github ponerle una estrellita que cualquier persona que trabaje haciendo open source se merece hay una estrellita y está bastante bastante bien ¿vale? y la última conclusión antes de pasar a las preguntas y ver un poco qué opina la gente o si tenéis así algún otro comentario es que era mucho más sutil en 1979 ¿por qué? porque los lenguajes han avanzado muchísimo y la capacidad que tenemos ahora de meter la pata como programadores a la hora de escribir incluso un for loop es mucho, mucho, mucho más pequeña que en 1979 cuando tenemos que interar cuando tenemos que tirar utilizando un go to o cuando tenemos que hacer una estructura condicional saltando a la línea no sé cuánto sin embargo la idea sigue siendo válida igual que otras muchas ideas que seguimos estudiando desde hace años como conceptos que son súper básicos y al mismo tiempo súper relevantes como cohesión y acoplamiento son máximas que aparecen o principios que aparecen en el desarrollo del software o ideas muy simples pero que siguen siendo muy potentes y por ello merece la pena que por lo menos la conozcamos simplemente aunque sea para ser capaz de decir oye he ejecutado un test y lo he visto en verde directamente voy a asegurarme que efectivamente este test no pasa por pasar sino que pasa porque yo aporto valor con él y hago algo más que calentar silicio perfectísimo pues primero Pedro muchísimas gracias vamos ahora con las dudas y debates interesantes pero por lo pronto muchísimas gracias porque se nota el currazo detrás de esto se nota que está testeado el contenido que nos has compartido hoy así que primeramente muchas gracias por eso dicho esto primera de las cosas que ha salido algún comentario así por el chat por ejemplo comentaban oye test incertión test que testean test que a su vez testean test la mama de la mama de la mama entonces el que da la cuestión y entiende el comentario que va por el por el lado no por el sentido que mucha gente podría pensar hostia pero esto no es demasiado de ser un purista del código y buscar la calidad a toda costa y si ya me cuesta hacer test hostia ¿para qué? ¿qué valor me aporta hacer el test del test del test entonces ¿qué comentario qué opinas tú al respecto? Vale esto es un comentario muy repetido la calidad no importa hasta que nos cuesta o bien dinero o salud imagina que en lugar de estar haciendo codelitv donde si se cae codelitv durante 5 minutos aparte de saltar 8000 alarmas no pasa nada porque simplemente hay un montón de programadores que no van a poder acceder al contenido lo que ocurre es que estamos desarrollando el software del embebido que controla el respirador de aire de una persona con COVID ¿qué calidad es la mínima a la hora de programar algo donde la vida de la gente está en juego? este tipo de herramientas aunque a nosotros para nuestro día a día nos puedan parecer sobredimensionadas o alguien puede estar pensando ¡buah! tremendo overengineer este tío ha montado aquí un castillo del copón para comprobar que los test pasan cuando hago cambios aleatorios en el código bueno cuando la vida de una persona está en juego o cuando tu nómina por eso al principio empezábamos hablando con el ejemplo de las nóminas cuando es tu nómina o el dinero que están mal para tu familia está en juego la calidad se vuelve algo mucho mucho más importante y el hecho de que esta herramienta exista no quiere decir que tú seas peor ingeniero por no utilizarla no yo no vengo aquí a juzgar a nadie ni nadie debería juzgar a nadie por las herramientas que utiliza o no yo simplemente conozco una herramienta creo que es interesante me junto un día para programar cosas aleatorias con el Ronnie y sale esta conversación sin más también es verdad que yo no lo veo como una herramienta o sea estaba pensando antes en cuándo la usaría si la usas en el día a día cuándo la usaría y no lo veo como una herramienta por ejemplo como tiro los test de Jest con la misma frecuencia que tiro los test de Jest lo mismo es algo que está en la CI y a lo mejor tengo un umbral en la CI que hace que falle sin la puntuación que me da Striker no es superior a X o sea que tampoco tiene que suponer un detrimento en el día a día estar usando esta herramienta no, yo si yo pudiera configurarla en un proyecto que empezara mañana por ejemplo seguramente lo que haría sería primero la herramienta tiene que ser disponible para cualquier usuario programando para cualquier programador programando en un segundo en plan un comando la tiro y fuera eso no quiere decir que lo ejecute con cada comi pero tiene que estar disponible luego en CI me interesa sobre los no quiero poner un threshold porque la quiero ejecutar sobre los cambios incrementales yo solo quiero ejecutar la herramienta sobre el código que ha cambiado porque ahí es donde me está aportando valor si me sacas el mismo reporte sobre código legacy que no voy a tocar porque no quiero tocar o porque no tengo tiempo para tocar o porque sé que funciona y no me da miedo tocarlo para qué quiero una herramienta imagínate código que no tiene cobertura para qué quiero una herramienta que me está diciendo todo el rato no tienes cobertura aquí puedo cambiar este código y no pasa nada o sea no salta ninguna alarma no me interesa entonces las herramientas conforme van evolucionando cada vez vemos que hay que utilizarla incluso a nivel de testing automático en el contexto adecuado y es muy importante entender el contexto adecuado también en tu empresa por ejemplo si tu build es muy lenta porque estás trabajando en un repo masivo en Kotlin por ejemplo o en Rust seguramente esta herramienta no te interese nada más que ejecutarla por las noches sobre todo en los cómics que han entrado en main sin embargo si el feedback loop de tu lenguaje es tan rápido como ejecutar algo con Node que es tirar un comando y salir lo puedes ejecutar si quieres cada 15 minutos te da un poco igual pero hay que entender muy bien no existe una respuesta perfecta hay que entender muy bien el contexto no solo de la herramienta sino tu contexto personal dentro del proyecto perfecto Pedro pues lo dejamos aquí antes de alargarnos más pero por favor si os molan estos temas a mí me ha quedado una duda pendiente que es cómo se complementa o contrapone o qué opción tiraríamos entre Object Moders Property Based Testing Mutant Testing cómo complementar esto si os interesa el tema dejad un comentario y si ya está comentario un like y en cualquier caso pues un like en el vídeo por el currazo de Pedro y nuevamente muchas gracias señor estos temas ya sabes que nos gustan mucho por aquí así que es un lujazo poder contar contigo y toda tu experiencia y capacidad didáctica que la verdad es que es un lujazo escucharte a vosotros chicos simplemente recordaros que bueno en el equipo en el que estoy trabajando en GoodNotes estamos contratando y bueno si a alguien le interesa está buscando curro o le gustaría cambiar de aire pues ahí tenéis un enlace que ha puesto javi bit.li barra goodnotes gn barra baja hiring o directamente me podéis escribir a mí por Twitter perfectísimo Pedro pues muchas gracias por todo buenas tardes a todo el mundo buenos días que estáis arrancando chao 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 Gracias.